Estoy sumando vidas a mi juego Revisando situaciones que me pesan Equilibrando el ego de mi ego Más Trata botella Otra más Subiré las estrellas, menos peligro a morir, más tranquilidad Otra botella Otra más Subiré las estrellas, menos peligro a morir, más tranquilidad Más ganas, más vida, más luz Más relajado es igual a menos policía por la avenue Más humanos, menos balas, más ch Me quedo con lo natural, por consecuencia se ve menos view Tráigame gente seria, si no entonces déjeme solo Ocurrirá una tragedia, yo no comparto nadita con choros Yo lo real siempre lo valoro Y esa caenita tuya me di cuenta hace rato que no es de oro Nigga por favor, no me digas negro No, si tú no eres de mi color, perrito tatame serio Menos con esa ropa, mucha boca, pocos criterios Con esa palabra brota, entonces es el clavo en el cementerio More peace, more hope, less crisis, less hope Todo cool, so dope, nada que ver with the popo Según por ahí, por tener una bitch yo haré más don Me sale cadena perpuesta, si ven lo que hay bajo mi colchón Call me later, ando más tranquilo mami Eso se me nota, me veían calladito Ahora ponte que te toca Ando como del beat tomándome anís en copa Call me later, ando más tranquilo mami Eso se me nota, me veían calladito Ahora ponte que te toca Ando como del beat tomándome anís en copa Trae otra botella Otra más Subiré las estrellas Menos peligro, a morir, más tranquilidad Trae otra botella Trae otra botella Otra más Subiré las estrellas Menos peligro, a morir, más tranquilidad No se despegan de mí, andan pendientes lo que brindo Como una no tenga ni de cartón full me llame el bingo Segundo, ando con dos, con tres, con cuatro, hasta con cinco Y mientras tanto yo atrás del recinto preparándome pa' se los pega brinco Gracias a este ritmo, todo justo después del cerrafero Que iba en media hora, grabo en media hora, no puedo creerlo Veo todo borroso, sitio peligroso, huele a caramelo Son las ocho y quince, yo no sé qué hice y desperté en el suelo Ellas tienen no sé qué, que me tienen, qué sé yo Yo fijo en la mirada, ella fija, me miró Así que la malandré, ella nunca se mareó Malo, malo, malo De este país simulado, nadie se puede enterar, no Todo vestido de negro, como en un funeral En lo que me involucré, no lo voy a involucrar, no Yo no hice nada de eso, mami Trae otra botella Otra más Subiré las estrellas Menos peligro a morir, más tranquilidad Tranquilidad Trae otra botella Otra más Subiré las estrellas Menos peligro a morir, más tranquilidad Niga, por favor, no me digas negro No me, no me, no me digas negro Niga, por favor, no me digas negro, no Si tú no eres de mi color, me rindo, cándame en serio Diga, por favor, no me digas negro Desde la uno negro No me digas negro Diga, por favor, no me digas negro, no Talos, la dos Talos, en el beat